Mejorar la prevención de accidentes laborales en el sector agrario y de la construcción dentro del ámbito rural. Es el objetivo global que persigue un convenio en el que colaboran el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León y que firman la Consejería de Empleo y la Guardia Civil. Gracias a este nuevo procedimiento operativo se facilitará el intercambio de información en el caso de detección de situaciones de riesgo grave a través de cuatro grandes actividades. La primera de ellas es que la Guardia Civil se compromete a informar a la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León sobre aquellas irregularidades, deficiencias, insuficiencias, elementos reseñables que sean útiles desde el punto de vista de la tarea de la prevención de riesgos laborales y la salud laboral. Lógicamente en el día a día de su trabajo fundamentalmente en el mundo rural pues conoce mucha de esta información y el trabajo de las empresas que nos puede ser útil a nosotros y que se nos transfiera esta información de cara a las políticas preventivas es básico. En segundo lugar la Junta de Castilla y León se compromete a dar cuenta a la propia Guardia Civil de cuáles son los resultados de estas actuaciones que realizamos en función de esa información previa y cualesquiera otras que se puedan derivar en el mundo rural que pueda ser de utilidad para la Guardia Civil en materia de prevención de riesgos laborales o en materia de salud laboral. Además la Junta se compromete a realizar cursos de formación específicos para agentes de la benemérita en materia de salud laboral y ambas instituciones crearán una comisión conjunta de seguimiento del convenio. Durante la firma de este la delegada del gobierno en Castilla y León María José Salgueiro ha querido destacar la labor genérica de la Guardia Civil para garantizar la seguridad ciudadana. Desde el punto de vista de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado la misión fundamental que tienen es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Pues bien dentro de este amplio espectro se encuentra también ese espíritu de servicio que motiva la implicación de la Guardia Civil en actividades que no son estrictamente las de orden público y hay que tener en cuenta por otra parte la vinculación que tiene la Guardia Civil en el medio rural. Este espíritu de servicio es el que subyace en la firma de este operativo porque no existe ninguna contraprestación económica ni de honorarios entre las partes firmantes. El acuerdo se enmarca dentro de la segunda estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales y conciliación del empleo firmada en enero de 2016 entre los agentes económicos y sociales y la Junta de Castilla y León.